No puede confundirse la elección de servidores públicos de carrera administrativa a través de la participación que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil con la elección de servidores públicos por parte de las corporaciones en el caso puntual de personeros municipales. El concurso de méritos de personero municipal tiene una ley especial al igual que la carrera administrativa de servidores públicos ley 909-2004. Frente a ello hoy la ley de carrera administrativa tiene un sistema de universidades acreditadas actas para el desarrollo de concursos de méritos de carrera administrativa. La ley especial para la selección de personeros municipales estableció que se podrá contratar por parte de las corporaciones públicas una institución universitaria o una entidad especializada en el desarrollo de procesos de selección de personal. Lo que quiere decir es que hoy no hay una entidad que sea encargada de acreditar o no idoneidad de instituciones universitarias para la selección de personeros municipales.